En esta sección de la exposición tenemos tres alfombras de la cultura turcomana o de Turkmenistán que está al norte de Irán. Es un grupo étnico de origen turquico que convive con los demás grupos étnicos de Irán. Es una sección muy interesante porque combina alfombras antiguas que están hechas con una lana muy particular que es la lana llamada kurk que proviene de las barbas de las ovejitas. Es una lana más suave que le da un brillo muy especial a las alfombras. Por ejemplo, esta roja que tiene un brillo muy particular. Pareciera que es de seda pero es una lana muy, muy suave. Las alfombras de los turcomanos se caracterizan por tener estos octágonos que se les conoce como gol y representan muchas veces los grupos familiares o los claves. También los turcomanos recientemente han pagado alfombras de seda con el mismo patriarcto métrico de octámonos pero con otros materiales. Así que los invitamos a que vengan a ver la exposición Alfombras de Irán, Paraíso Serrantes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!